Ezequiel Sosa, uno de los refuerzos para La Plata, esa sensación de esta incorporación a La Plata, ¿cómo lo tomaste? ¿Vas a jugar con tu hermano? Sí, sí, la verdad, muy bueno. Bueno, agradezco a toda La Plata por darme la oportunidad de jugar con mi hermano. Lo veníamos aprendiendo hace rato ya y bueno, en esta oportunidad se dio, en la pandemia se dio el poder fichar en mi club y le agradezco a toda La Plata por darme esta oportunidad. Sí, me imagino que durante la inactividad lo pensaron y llegó a tomar esta decisión de venir a La Plata. Sí, y ahora hubo un parate muy grande, muy largo, en que nosotros somos grandes y la verdad que las oportunidades van pasando, los tiempos también y el cuerpo lo va sintiendo. Así que bueno, en este caso se da la oportunidad de que quizás mi hermano sea un poco mayor que yo y bueno, tome una decisión de querer jugar juntos y bueno, aprovechar la hora más que nada y poder jugar juntos. Bien, La Plata siempre es un equipo protagonista en cada competencia. ¿Cómo lo ves para la temporada que viene? Sí, sí, lo venía siguiendo a La Plata a pesar de mi hermano. Y la verdad que bien, bien armado, un equipo sodio. Así que esperemos tener buena resolución en el partido y bueno, afrontar cualquier campeonato que venga y hacerlo de la mejor manera. Bien.